Gracias, Aranza. Me encuentro aquí en Arroyo Seco, que es la comunidad donde se hará el baile de Rubí. Lo que ven ustedes atrás, esta estructura roja, es donde pondrán una carpa en unas horas. Y ahí Rubí bailará el baile y empezará toda la fiesta. Nosotros, como tú bien dices, Aranza, llegamos hace unas horas a este lugar y ahí nos encontramos a una familia veracruzana que viajó mucho para llegar hasta aquí. Veamos su historia. Alejandro Ramírez y su familia vivieron una odisea por carreteras mexicanas solo para asistir a los 15 años de Rubí. Nos hicimos 26 horas porque me anduvo fallando la camioneta, nos quedamos como 8 horas tirados buscando quién nos reparara. Y bueno, a final de cuentas, la meta era llegar y bueno, lo cumplimos y aquí estamos. Alejandro, su esposa, su cuñada y sus hijos, 9 en total, viajaron desde Poza Rica, Veracruz hasta La Joya, en San Luis Potosí. Pasaron la Navidad en su camioneta, en la explanada donde se hará el gran baile. Su cena fue memorable. Unas latitas de atún, vayan unos sanduichitos de atún y chicharrón en salsa verde que hicieron, chicharrón que compraron aquí. La familia hizo gafetes para el magno evento y cargó hasta con una cuatrimoto para trasladarse en el lugar. Marisela García, la esposa de Alejandro, nos muestra orgullosa su improvisada casa rodante. Unos colchones que pusimos para dormir, las colchas, ya acaban los niños para que se duerman, se tapen bien. Los Ramírez fueron de los primeros en llegar al lugar donde mañana será la famosa chiva, la carrera de caballos, y el baile para el que se esperan miles, solo con una ilusión. Es emocionado de ver a la quinceañera, la más famosa del mundo. El gobierno estatal se encargó de instalar postes para la luz eléctrica, la explanada, y algunos puestos de refrescos y cervezas ya están casi listos. Hoy el papá de Rubí estuvo pendiente de los detalles. Andar checando que todo esté en orden. En eso andamos, por ahí orientando a los compañeros que nos vienen aquí a echar la mano qué es lo que van a hacer o dónde se van a instalar. La organización del magno evento ha estado llena de dificultades. Hace unos días cancelaron la iglesia para la celebración religiosa. Ahora se hará al aire libre, cerca de la casa de la quinceañera, donde se pensaba hacer inicialmente el festejo antes de que la invitación se hiciera viral. Pero hoy todo está casi listo. Y bueno, Aranza, también su padre nos dijo que está muy contento, que está muy feliz, pero pues también muy cansado por todo lo que ha tenido que hacer para organizar esta gran celebración. Lo que yo me doy cuenta, Aranza, es que toda la comunidad se ha volcado para ayudar a la familia de Rubí. Nosotros cuando llegamos se acercó un familiar y nos dijo que él estaba para ayudarnos en lo que fuera necesario. Algo que nos preocupa es que rumbo a San Luis Potosí no hay gasolina. Aranza, hay varias filas en las gasolineras para tratar de llenar los vehículos. Quizá esto entorpezca la celebración, pero pues nosotros vamos a estar muy pendientes para decirles qué ocurrirá mañana en los 15 de Rubí. Así es, Jessica, muchas gracias. Obviamente Univisión dice presente a los 15 de Rubí.